¿Qué tal? Buen día. Aprobátela. 75 centavos, el mínimo. ¿Te parece bien? Le aumento. No importa un carajo. ¿Tú entiendes? ¿Así? ¿Por qué? Tómatela. Porque sí. No te doy bola. Bueno, no te doy bola. Si te pregunto, te contesta insolentemente. ¿Cómo no? Yo contesta. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, pa? Si simplemente tengo que hacer una pregunta. ¿Pregúntale a otro? Me parece un maleducado. Ese es un boludo. Ah, bueno. Me parece un maleducado. No, bien. No, eso es un boludo. Así atiende la gente por ser inspector de una línea de colectivos. Ahí hay colectivos. Atiendo boludos. ¿Te acuerdas? Atiendo boludos. Sí, atiendo boludos. Me parece que es inspector de una línea de colectivos. Si equivocan. Atiendo boludos. Si atienden a la gente, bueno. Con gente como esta, el empresarial lo quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, es que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él. Y te voy a cualquier persona. Es cualquier persona, claro, porque es una persona. Porque se respeta a la persona. De gente como usted, yo tiene ni derecho ni nada para atender al colectivo. Hay derecho. Para el público. Usted no puede atender derecho. No. Mira, eso es un boludo. Encima usted, usted mismo, usted mismo se lo hace que ha de huevo. Usted mismo, señor. Eso es un boludo. No tiene huevo. No atiendan a la gente. Si le hace mal, la ley. No, señor. No.